Bueno, y seguimos con más informes lo que está generándose y nos vamos directamente a este ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional. Incautó en horas de la madrugada, Heidi, cinco maletines. Y estos cinco maletines conteniendo ilícitos. Bueno, tenemos a Oscar Pérez en línea por parte de esta institución castrense para que nos comente qué fue el tipo de ilícito que se encuentran. Coronel Oscar Pérez está con nosotros. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, y cuáles son este tipo de investigaciones que ustedes hacen y la colaboración, obviamente, junto con la Marina. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a su amable teleaudiencia. Al respecto, le comento que Fuerzas Especiales Navarres, quienes realizan patrullajes para gestir soberanía en el mar territorial, se encontraban ya casi de regreso. Y cuando se disponían a desembarcar, fueron alertados en una embarcación de un regular calado, se encontraban ciertas personas a los alrededores. Por lo sospechosos de los movimientos, decidieron utilizar buzos quienes, al sumergirse, encontraron en esta embarcación en Puerto Quetzal, cinco maletines, a los cuales se les conoce como parásitas. Estos maletines, al sacarlos a superficie, detectaron anomalías, por lo cual a esta hora se está esperando la presencia del Ministerio Público para iniciar con los trámites correspondientes. En este caso, bueno, hay colaboración por parte de la Marina y de los buzos que usted comenta, Coronel, para poder maniobrar. Así es, la Marina de la Defensa Nacional, dentro de su organización, cuenta con las Fuerzas Especiales Navarres. Estos buzos que realizaron el operativo pertenecen a la Marina de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales Navarres. Coronel, una situación que llama bastante la atención porque estaban haciendo ustedes la inspección básica cuando encuentran esto. ¿Es común encontrar este tipo de situaciones en este tipo de inspecciones? No es tan común, pero al contar con la información necesaria y los indicios que se llevaron a esta incautación, pues es un éxito más en el cual el Ministerio de la Defensa del Ejército de Guatemala, a través de las Fuerzas de Mar, logran un éxito más en contra de las acciones del crimen organizado transnacional. Perfecto, bueno, estos cinco maletines incautados, entonces, varios ilícitos. Ya estarán ustedes, me imagino, dando a conocer más adelante el detalle exacto de lo que contenían en su interior estos maletines, que tienen un nombre específico para cuando se encuentran de esta forma. Muchísimas gracias al Coronel Oscar Pérez por parte del Ejército de Guatemala. Y vean ustedes, es lo que encuentran en el área de Puerto Quetzal, en estos ilícitos, estos maletines de forma sospechosa. En el Pacífico. En el Pacífico. Recordemos lo que encontraron también ayer en este punto, en el Pacífico, esta lancha conteniendo una gran cantidad de cocaína. Recuerda, esto sucedió ayer en el Pacífico y ahora... Otra vez. Ahora estamos hablando de cinco maletines. Está en la espera que lleguen las autoridades, el Ministerio Público, para iniciar todo el proceso, las pruebas, y analizar, hacer los análisis para ver cuál es el contenido que tienen estos maletines. Bueno, con esta información seguimos con otro tipo de noticias.